Bienvenidos chivetes, el día de hoy vamos a ver un tema super importante, vamos a ver el aparato digestivo. Espero que este tema te guste, sea de tu agrado, ya sabes que si aún quedas con dudas después de ver este video, puedes preguntarle a tu maestro. Seguramente te preguntarás, ¿qué es el aparato digestivo? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver unas partes importantes que te van a poder ayudar a resolver esta duda. Bien, el aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. El aparato digestivo es un órgano muy importante en nuestro cuerpo, por eso es importante que mantengas los cuidados necesarios para que este cumpla la función que nuestro organismo necesita. Bueno, el intestino delgado tiene partes importantes y una de ellas es la primera que se llama deudeno, el segundo es el yeyuno que está en medio y el ileón que está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso y el colon es el siguiente. El recto es el final del intestino grueso. Por eso es importante que tomes en cuenta que varios de estos son de vital importancia, pero que también corren un riesgo. Pues bien, las bacterias en el tracto gastrointestinal, también llamados flora intestinal o microbiota, ayudan con la digestión. Partes de los sistemas nerviosos y los circulatorios también ayudan. Trabajando juntos, los nervios, las hormonas, las bacterias, la sangre y los órganos del aparato digestivo digieren los alimentos y líquidos que una persona come o bebe cada día. Y seguramente te preguntarás, ¿por qué es importante la digestión? Seguramente es una duda que te has de preguntar desde hace ya mucho tiempo y que seguramente pocas veces has logrado resolverla. Bien, vamos a ver por qué es importante la digestión, pero me gustaría volverte a preguntar. ¿Tú sabes por qué es importante la digestión? Bien, la digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células. De aquí, que tengas que beber 2 litros de agua al día porque tu cuerpo se deshidrata y lo debes de mantener hidratado. Ahora bien, las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos, las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y glicerol. Los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcares simples, por eso es importante que no satures de azúcares a tu cuerpo. Y bueno, con esto nos vemos en la próxima, espero que te haya gustado este video y si tienes todavía dudas, sabes que puedes preguntarle a tus profesores, a tus papás o escríbenos tus dudas en los comentarios en la parte de abajo. Y si te interesa algún otro tema, ya sabes, mándanos tu mensaje y nosotros te resolvemos las dudas. Nos vemos en el siguiente video, dale like y comparte para que más personas puedan saber de este tema.